En términos, quería recordar que se firmó el convenio de los bancarios y como yo lo había anunciado acá en esta asamblea, el piso general con el que se firmaron los convenios en definitiva fue del 27-28%. Pero lo importante es que el convenio de los bancarios consiguió que sea cooperativo el 14 billes de la Constitución Nacional donde se prevé la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Esto creo que es un camino a seguir y que hay que perseverar porque lo cual trabajó mucho mi compañero y amigo Héctor Recalde y que en su momento no pudo conseguir que se hiciera operativa la cláusula y finalmente se está logrando como lo manifestaba Cristina a través de los convenios colectivos de trabajo. Otro aspecto que quiero hacer resaltar es el homenaje que gritó en una de las ediciones pasadas al 678 en relación a que mi gremio, el sindicato de Luz y Fuerza, yo soy de extracción gremial, aunque después continúe mi carrera en los claustros universitarios, pero soy de extracción gremial. Y el primer gremio que enfrentó a la dictadura militar fue el sindicato de Luz y Fuerza y nos costó la desaparición de nuestro secretario general y de varios compañeros desaparecidos que tenemos nosotros en el sindicato. Así que gracias y le agradezco nuevamente al 678 por el recordatorio. Voy a entrar un poco en tema en relación a los últimos sucesos que vivieron aconteciendo. Y voy a hacer referencia para comenzar mi intervención con una frase de Cristina. Cristina dijo, no son hombres ni hombres, es la política túpidos. Entonces creo que lo que se consiguió fue que se está ignorando que el candidato es el proyecto. Es el proyecto nacional lo que se va a desarrollar y no importan los hombres los nombres. Porque como dijo el general Perón, lo importante es la organización y eso es la organización que vence el tiempo. Y lo que va a vencer el tiempo justamente es si podemos sentar un proyecto nacional y popular para todas las generaciones y los gobiernos que vengan. Cristina dijo también, ustedes son el contralor de lo que está por venir. El pueblo, al pueblo corresponde defender el proyecto, lo conquistado. No, no importa. Trato de ser coqueto para no usarlo. Mi mujer me critica y dice que me quedan mal. Entonces es el único garante de la continuidad y el único garante de la continuidad es el pueblo. Y de la mano de Cristina, que es el garante, vamos a poder llevar adelante este proyecto. Es Cristina la que decidió cómo nos íbamos a enfrentar para esta edición que viene de las elecciones. Entonces, compañeros, no tenemos que hacerlo en juego. Tenemos que estar unidos porque si no se va a conseguir lo que están pretendiendo los medios. En un momento dado resulta que el malo de la película era Randazzo y el bueno era Scioli y ahora se están interpolando los roles. Entonces, tengamos cuidado, compañeros, porque si no, van a conseguir, y estamos viviendo tiempos difíciles a medida que se van aproximando las elecciones, donde no van a escatimar esfuerzos para ver de qué manera, como ya está ocurriendo, pueden tratar de orquestar algún tipo de operación. Así que tengamos cuidado, compañeros, y tratemos de apoyar. Hoy por hoy, en una campaña, a través de los esfuerzos que podemos realizar cada uno en su territorio, la campaña para que podamos llevar un binomio que es nuestro, lo podamos llevar al poder. Acá hay algo que es evidente, que nadie puede sacar los pies del plato, como decía Perón, y la garante siempre va a ser Cristina. Y Cristina va a estar, como lo ha estado siempre y dijo ella, en el puesto que corresponda, y ese puesto siempre va a ser al lado del pueblo. Así que, compañeros, creo que no tenemos que volver a reincidir en un error que creo que cometimos, que fue hacer una cuestión de hombre sin hombre, cuando yo lo dije acá en una de mis intervenciones, que cuando transitando la plaza del Congreso me llamó la atención una pancarta, que era justamente la cámpora donde decía el candidato a ese proyecto. Y creo que tenemos que reafirmar ese concepto, porque lo contrario, si no, va a pasar lo que pasó. Estamos dividiendo aguas y justamente eso es lo que pretenden, porque, como decía Martín Fierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, si se pelean entre ellos se lo comen los de afuera. Gracias, compañeros.